Con el objetivo de seguir brindando resultados, el ingeniero Jesús Espinoza Arciniega, presidente municipal de Soyaniquilpan, realizó una extensa gira de trabajo en la que arrancó importantes obras en distintas comunidades del municipio. El edilsoyaniquilpense dio el banderazo de arranque de calles de concreto hidráulico, dos en la localidad de Palos Altos, una calle en la comunidad de Gavillero de Santa Ana y una más en la localidad de San Isidro. En materia de agua potable, Jesús Espinoza hizo el anuncio del arranque de construcción de un tanque elevado en la comunidad de San Isidro. En su visita a la comunidad de San Juan D'Axtí dio el banderazo de arranque de la reconstrucción de la calle principal. Además, hizo el arranque de una obra de concreto hidráulico en la manzana Los Encinos. Posteriormente, supervisó la construcción de huellas vehiculares e hizo entrega de la delegación de esta localidad. En su mensaje, Jesús Espinoza mencionó que cada uno de los trabajos que realizan materializan el compromiso con la ciudadanía, pues el objetivo es hacer un gobierno de resultados para los soñaniquilpenses.